Una fuerte discusión con su compañera sentimental pudo ser el detonante que llevó a un concejal de Araúzo de Salce a quitarse la vida en una nave agrícola. Rafael Pascual, de 42 años, ya tenía una condena por malos tratos y amenazas a su anterior pareja. El cadáver lo encontró su hermano. El escayolista asesinado en Miranda murió de un disparo en el vientre. Al parecer, el fallecido guardaba droga en su casa a cambio de dinero para evitar que, en caso de redada, la policía descubriera a sus vecinos que traficaban con estas sustancias. La discusión que acabó con su muerte se originó porque faltaba parte de la mercancía. El Partido Popular se reunirá mañana con Ciudadanos tras haber mantenido ayer, Javier Lacalle, contactos con Vox. El acuerdo para un gobierno de derechas parece cada vez más cerca. Además, la formación naranja ya ha comunicado al PSOE que, a día de hoy, no se sentarán a negociar con ellos. Que nos expliquen de qué va todo esto, que demuestren un poquito de respeto por los votantes de la ciudad de Burgos. El desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña puede tardar cerca de 15 años y arrancará en el 2021. El reto es saber gestionar la gran cantidad de residuos que genere. Ahora el proceso pasa por establecer criterios de garantías radiológicas para los empleados que retiren el combustible nuclear ya gastado. 217 propuestas optan a participar en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York. En los próximos días, un comité artístico seleccionará las obras que formarán parte del certamen que se celebrará entre el 20 y el 27 de julio. Los cantantes, actores y humoristas Pablo Carbonell y Álex Odogerti, acompañado por su bizarrería, serán las estrellas del escenario del humor del Festival Sonorama de Aranda de Duero. Actuarán también los gandules Martita de Graná, Bonacho García y varios DJs.